de la ciudad de México. Desde la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia, a los televidentes de Noticias Cuatro Visión y por supuesto a toda la producción. Déjenme contarles la situación de los incendios forestales en este continente de Oceanía. Por el momento existen 150 incendios activos y la tragedia se cuenta ya en números, por lo menos 25 personas fallecidas en el estado de Nueva Gales del Sur. Por cierto, la capital de ese estado es Sydney y también hay muchos afectados en el estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, donde yo resido desde hace casi los tres años. Existen también 500 millones de animales muertos. Por el momento, el territorio que se ha quemado solo en el estado de Nueva Gales del Sur son 5 millones de hectáreas, estamos hablando de 50 mil kilómetros cuadrados y en toda Australia podrían ser 8 millones de hectáreas. Para que sea una idea, podría ser tres veces o cuatro veces el tamaño de El Salvador lo que se ha quemado. Se han escuchado pues versiones y también lo que cuentan los testigos de lo que sucede en estos lugares. Las temperaturas llegaron a rozar los 50 grados centígrados. Verdaderamente un infierno en la tierra. El primer ministro Scott Morrison anunció ayuda de 2 mil millones de dólares australianos, que son prácticamente 1.400 millones de dólares americanos. Y también ha desplazado a 3 mil soldados de la Reserva del Ejército de Australia. También se confirma la detención de 24 personas por supuesto a mano criminal. En caso de ser encontrados culpables, podrían pagar 21 años de cárcel. Y si alguien ha muerto por las llamas, 25 años de cárcel. Las afectaciones también han llegado hasta Nueva Zelanda. El hollín podría afectar los glaciares australes. En Nueva Zelanda se transmitieron unas imágenes y unas fotografías de las montañas nevadas, donde la ceniza al caer visualizaba como un desierto. También el humo ha llegado a Sudamérica, Argentina y a Chile. Y por supuesto aquí en la ciudad y en los suburbios, en las zonas residenciales, las llamas no han llegado, pero sí el humo ha vuelto grises los cielos. Hoy por hoy me encuentro en la zona del río Jarrah, en el corazón de la ciudad. El cielo está un poco despejado, hay un buen clima y no ha sucedido nada que sea lamentable en esta zona. Pero sí los habitantes de Australia se mantienen, por supuesto, en alerta ante la información. En cuanto a la comunidad latinoamericana, pues todos estamos bien. Solo se conoció del caso de una pareja salvadoreña chilena. La señora es Lorena Granados Román, ella es salvadoreña. Contaba a diferentes medios de comunicación que perdió toda su propiedad. Tenía un negocio familiar de cueros y artesanías. Y relataba que cuando lanzaban con su esposo agua para sufocar las llamas, esta se les devolvía el fuego y que era como estar en el fin del mundo. Esto es lo que se ha conocido. Como les decía, estamos pendientes de la situación y por supuesto vamos a estar informándoles en caso de que sea necesario. Hasta aquí con este reporte. Un saludo nuevamente desde Melbourne hasta El Salvador.